Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Estela y si estamos a lunes, pero ustedes lo van a ver el miércoles, porque soy así de ya grande en el futuro Tenemos aquí la partida de quick clicker con 194 noven gen, noven gen tillions, oilo, 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 ya quisieras perro, ya quisieras Con 194 piquintillions y estamos ya en el transcurso de conseguir otra tanda de baked berries Si todo sale bien, deberíamos de conseguirla antes de que el video termine, culmine o llegue a su fin Y entonces, este, pues ya, si no sale, pues ya saben el clip al final y demás ¿Qué vamos a hacer? No tengo ni idea, la verdad, este, ha sido un poco movida, traemos un poco de sobredosis O sea, sobredosis de energía, no de sobredosis de otro tipo de sobredosis Vamos a destruir unos cuantos grinclers, porque curiosamente tampoco ha querido salir el grincler desgraciado perro animal de amarillo Digo, el dorado, entonces, es como que, amigo, por favor, hazme el favor de salir ¿Qué tanto te cuesta salir de tu cobacha y decir, holi, aquí estoy? Pero no, no, no quiere estar y es así como que, ah, ¿por qué, por qué, maldito desgraciado? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que surge, ya no puedo comprar mejoras Ya, las mejoras, ya, ya, pasaron a mejor término, a segunda vida Ahora solamente me quedan sacar tres mejoras del jardín y ya estaría Entonces, va a ser pesado, ahorita estamos produciendo 6.821 septentacillons Con la última cosecha de baked berries, lo cual es bastante, bastante más de lo que quería Creía, sí, cuando ascendí este, o sea, para que vean, nada más ascendí con el doble Bueno, es que no, sí, ya compré más mejoras y tal Pero bueno, ustedes saben, ¿no? Es muchísimo más de lo que habíamos esperado Vamos a darle, felicidades ancianas, dale, dale, que te veo, yo te veo, yo te quiero, venga, tú puedes ¡Pum! ¡Es un grumo! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? Hace, yo vengo con toda la actitud, con toda la energía, con todo Y vienes y me arruinas mi, 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 mi función este de grumológica No, 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 yo vengo con todo el espíritu, con toda la actitud para decir Voy a invocar un que necesito ancianas Y no, no Al final, todo termina siendo lo mismo En vez de decir, ah, vamos a, eh, no, no, no No, te parece que está programada, Dios, la silla, la posta Y luego, cuando no quieres que te salgan, ahí están, frente a ancianas, frente a ancianas seguido Ahí está, tengas, frente a ancianas para regalar y todo Y ah, cuando las necesitas, no, 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 no aparecen Te aparece chadrede, ¿por qué la vida es así? De injusta y cruel No lo tengo ni idea, pero bueno De hecho, ya con esta, probablemente con esta tanda Podríamos ascender, pero voy a esperar Porque ahora voy a concluir Probablemente voy a estirar lo más que pueda Y vamos a llegar en esta ascensión Al un billyentillion ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, ahorita Veo que consigo nada más 100 billyentillion de galletas Es decir, que si en esta Si en esta tanda Que van a decir, ¿cómo sabes que vas a conseguir X? Porque se me va a combinar Un building special Más el frente a ancianas Porque la mano del destino es así Ya les recuerdo que habíamos dicho Que la mano del destino está predefinida Entonces tú puedes simplemente aplicar La de cargar partida O hacer, usar la mano del destino Ver que te sale Y luego ya cargar la partida Un punto anterior Para estar preparado o no Ese es el método que se ha estado utilizando Para poder traer estos videos Probablemente ustedes lo puedan ver A lo mejor puede ser trampo A lo mejor puede ser que no Pero son métodos válidos En algunos aspectos Por ejemplo, en los speedruns Que se vale como que salirte al menú Porque salirte al menú Te lleva a un punto de guardado anterior Por ejemplo, en Hollow Knight Así se suele hacer En Blasphemous también hace como que Te termina y no tienes Teletransporte rápido Te manda al último partido Y que agarraste Esto, un montón de cosas Entonces es lo que estamos haciendo Entonces yo estoy dejando preparado todo Para que me salgan los bufos Que quiero combinar con el Frenicida de ancianas Dicen, si ya estás haciendo eso ¿Por qué no simplemente combinas un supercombo? Lo podría ser Pero es muchísimo más difícil Combinar un montón de combos Porque tendría que encadenar un Frenicida Con un Bullying Special Con otro Bullying Special Con un Frenicida de ancianas Que tendría que salir a fuerza Por mano del destino Y más cosillas Entonces Mejor Mejor nos vamos a lo que tenemos Y más sencillo, ¿no? Despacio pero seguro, ¿no? Vamos a darles unas porras Como la porra La porra que tienen los equipos de fútbol Que chiquitibú maravilloso bomba Esa porra, ¿saben? Este, no, no es cierto Pero Entonces, por eso sé que va a salir un Bullying Special Cuando yo haga click en esa mano del destino Si se lo quieren ahorrar Simplemente hay un mod en Steam Para los jugadores de Steam Que se llama Clarvogens Que es Clarivirencia Que lo que hace es que te pone directamente el listado De qué bufos De cuál es la siguiente galleta ahorrada que te va a salir Les digo Tan sencillo como Activar Hacer guardar la partida Activar Este Clicar la galleta Ah, es un grumo Ah, pues Cargo partida Y ya está Entonces, no es tan complejo Entonces Como yo ya A mí ya no me reditó a nada Tener un frenesí de ancianas Con un Este Frenesí de Con un frenesí de ¿Cómo se llama? Con un frenesí normal Pues ya ahora Busco el Bullying Special Que es el de aumentar X porcentaje El edificio, ¿no? 10% Por multiplicado Por la cantidad de edificios Que tengas Entonces Pues ya va a servir Cuando eso no me sirva Voy a pasar A las remolachas Cuando las remolachas Tampoco ya me den Algo interesante Entonces voy a Voy a acudir A terminar Con un frenesí de azúcar La ascensión Entonces probablemente Pues pasen cosas ¿No? Ahorita ya estamos Consiguiendo de 100 Billintilos De 100 Billintilos Si ahorita se traba Por ejemplo Mi expectativa Es conseguir 200 Billintilos Así de golpe Dudo que pase Pero puede suceder Este Porque si sigo duplicando Por ejemplo La vez pasa Teníamos 100 Y me dieron 105 Y llegamos a 207 Me dieron 100 Billintilos Prácticamente El doble Entonces Ahorita que tengo Más almacén Pues se puede Todavía tornar Un poquito más Y a ver Que sucede El día que ya no se pueda Pues voy a usar Las remolachas Para que ustedes vean Cómo se aplica El remolacheo De todo Vamos a ver Si es un grumo Digo Si es ¿Por qué no? Ya la bufé Ya la bufé Ya la bufé Pum Cómo ahí sí adivinas Cómo ahí sí Osas adivinar Y de hecho Estuvimos grabando Sí, sí estamos grabando Ahí va a decir Peligro y no esté No esté grabando Y simplemente está Haciendo el tonto Sin grabar De perdido Al menos Estoy grabando Este Entonces voy a pasar A usar las remolachas A lo mejor Dos, tres tandas Porque las tandas De remolachas Son más complejas O incluso Sí, son más complejas Porque tardan Tardan el doble En crecer Por ejemplo La modulación media De esta Bueno, ahorita Con esta tierra Que tenemos Es de siete horas Con cincuenta y cinco minutos Y la de la remolacha Es de quince horas Con cincuenta minutos Siete horas más El doble Por así decirlo Entonces No, no No me compensa tanto Tener un montón De remolachas Hace Tendría que esperar Tres horas Y la modulación normal Es de una hora y media En esta Y aquí serían Tres horas Entonces Casi no tengo Tiempo para estar Por ejemplo Al día Ya batallaría yo Para tener Una tanda de remolachas Al día Sería complicado Para mí Entonces Igual lo puedo dejar Para iniciando la semana Que sea la primera Y luego ya Lo demás Probablemente lo terminemos aquí No sé Ya veré qué onda Nada más para que lo vean O igual y lo hago ya Para finalizar O sea Hago esta tanda Y finalizamos A lo mejor ya El lunes Este Damos la última Ascensión La última ¿Cómo se llama? No la última ascensión Sino la última tanda Entonces ahí sí Aprovecho Y uso la remolacha Porque ahí sí Ya el viernes Me puedo quedar Un poquito más tarde Dormido O ya puedo preparar El video Si tengo Si ya todo preparado Lo tengo antes Pues ya puedo Preparar la remolacha Desde Bueno con la anticipación ¿No? Para poder Grabar el video Para ustedes ¿No? Porque tengan en cuenta Que lapsos Que hay de entre esto A grabar Prácticamente Pasan de una De una hora y media A dos Si de una hora y media A tres horas De transcurso Así es el periodo que hay Y pues los sábados Obviamente hago más cosas Entonces no puedo estar Al hilo de que Hago esto Ah bueno Me pongo aquello Entonces como grabo Más cosas No puedo tener El cookie clicker abierto Debería de tener Otra computadora Quizás con el cookie clicker Instalado al menos Nada más para que Para que esté farmeando Nada más el tiempo Mientras yo Grabo y hago De más cosas Le voy a venirme a esta Pero es un rollo Es acá Meterle más complejidad A las cosas Que igual le hace falta Pero después Después De momento No tengo otra computadora O si la tengo Pero está ahí Pocha No tiene cargador Más bien Y ya veré Ya veré Este Que necesito repararlo A ver que surge Vamos a darle Frenesía anciana Ya te invoqué un grumo Ahora invócame Un frenesía anciana Yo sé que quieres Pum Es una porra Desgraciadamente Hijo de la San Miguel Arcángel Por favor Cuida de mi alma Y de mis expresiones Este Corpóreas Vamos a darle aquí Llevamos nueve minutos Yo creo que vamos a despedir El video aquí Muchísimas gracias Por acompañarme A partir de aquí Va a aparecer El clip Consiguiendo Este Esta tanda De Bigintillions Vamos a ver Cuanto nos dan Y nada Un abrazo muy grande Ya les recuerdo Que a mi me ayudan mucho Con su like Y su suscripción En caso de que no estén Suscritos todavía Y pues Ya saben En la descripción Hay un montón de enlaces Muchísimas gracias Por apoyarme Y haber llegado A 1500 Este logro Es para todos No es solamente De un servidor Sino son Es de todas las personas Que estamos aquí En el canal Este Apoyando Con las vistas Con tal Que porque al final Todos invertimos tiempo Ustedes invierten tiempo viendo Este Yo invierto tiempo Creando Y nada Yo contento La verdad Estoy muy contento Con los resultados Lleva su esfuerzo Lleva su tiempo Quizás A veces La cosa que me arrepiento Es no haber empezado Antes Más que nada Ponerme las pilas Desde antes Si yo hubiera Me hubiera puesto Las pilas Desde el 2020 Otra cosa hubiera sido Pero el hubiera No existe Y simplemente Estamos aquí Para producir Lo que tenemos Que producir Ya saben Un abrazo Desde México Cuídense Lávensela bien Y nos vemos En un próximo video Esther Acá te despidas De formas distintas ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Se trata Se trata De la interacción Que no es algo mecánico De que Ah Meto plantilla Aquí de despedida Ah Meto plantilla De introducción Ah Meto Eso le quita Humanidad A las cosas Aquí lo único Que se trata Es de humanizar Todo esto Que se hace Ya que estamos Vamos a esperar Que aparezca Otra galleta Y ya ahora sí Despedimos con eso Hace tal cual Aparecemos la galleta Y se va a acabar el video Así Ya se dijo Lo que se tenía que decir Y listo Digo Porque ya Ya va a aparecer Ya de falta poco Este Por eso Realmente No solo Los videos Así Tan Tan Extenso Porque después Ya Me gana el vicio Y digo Ah Un poquito más Mamá Mamá Un capítulo más Un capítulo más Les dije Allí está Para aparecer Ancianas Es una suerte Bueno Casi Cuídense mucho Nos vemos en un próximo video Y hasta luego Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud